¿Por qué no se viene conmigo? Sí, no sé, puede ser. Pero que a veces llega una hilda. ¿Lista ahora? Sí, que nos dejaron mamando estos hijos de putas en Virgos, ¿no es? Ciencia, seguramente se pasaron en la noche. O sea, eso es como pura adrenalina de acción. ¿Por qué no busca trabajo o otra cosa, mancha? ¿Qué voy a buscar, Chito? Yo soy mensajero, igual que usted. Sí, sí, no puede ser mensajero en el acaballo. ¡Vale, vale! ¡Vale, Pino! ¡Vale, partner! ¡Pare, se me está entiendo, no seas loco! ¡Pero con qué resposo! Pero no se aguantó usted. Ustedes no se van a cobrar y vengo a enseñarles. Además, en esa hilda no hay ni un bonto, ni mensajeros. Pero por lo menos tiene claras. ¡Ne неп造 de la forma! ¡Vale, pino! ¡Vale, pino! ¡Pero! ¡Vale, pino! ¡Vale, pino! ¡Vale, pino!